Producción es el pollo, presenta... Nada. Porque Action Calp no ha terminado su siguiente episodio y Tomate y Zanahoria se ha cancelado. ¿Cancelado? ¿Cómo que cancelado? ¿No nos renovaban para una cuarta temporada? En el último episodio dijisteis palabrotas ignorando la censura, así que ahora estáis cancelados. ¿En serio? ¿Ves? Te dije que no debíamos decir palabrotas. Pero si fue un episodio instructivo. Más allá del lenguaje obsceno, hicimos pensar a la gente, mostrándoles un punto de vista que nunca se habían planteado. Dijisteis palabrotas abiertamente en un programa infantil. Eso es motivo de cancelación. Y dale con el programa infantil. ¡Que somos para todos! Y además, ¿tan malo es querer que los niños se cuestionen las cosas? ¿Qué queréis? ¿Que sigan normas a ciegas? ¿Que sean como robots sin opinión propia? Las palabrotas son malas y no hay que decirlas. La sociedad está mal. Se rige por normas absurdas. Ya, pues esas normas son las que permitían que vuestro programa existiera. ¿Las habéis roto? Pues os quedáis sin programa. ¡Adiós! No me puedo creer que esto esté pasando. Demasiado estábamos durando ya. ¡Eso! ¡Échanos! ¡Tú te lo pierdes! ¡No eres nada sin nosotros! No hay más series en esta productora, ¿verdad? Bueno, está Action Calp. Ya, pero Action Calp tarda mil en aparecer. ¡Te has quedado sin contenido semanal! No creas, ya nos han sustituido. ¿Qué? Mira el nuevo programa. Tutoriales con el tigre mágico. Hola, soy el tigre mágico y esto es Tutoriales con el tigre mágico. Hoy aprenderemos a abrir una puerta. Así es como se abre una puerta. Y eso ha sido todo. Espero haberte ayudado. Suscríbete a mi canal. Vaya... es... muy útil. Sí, yo no sabía abrir puertas hasta ahora. No podemos competir con esto. ¿Entonces ya está? ¿Este es nuestro final? No, de eso nada. Me niego a terminar así. Aún nos quedan muchas cosas por mostrar. Discusiones por tener y chistes malos que contar. ¿Y qué piensas hacer? Ya has oído a la productora. No nos va a dejar volver. Esa productora estaba llena de normas estúpidas. Al igual que el resto del mundo. Crearemos nuestra propia serie. A nuestra manera. Con nuestras propias normas. ¿Y cómo piensas hacer eso? Bueno, tenemos todo el material. Solo falta convertirlo en arte. No puede ser muy difícil. ¿Y qué nombre le pondremos? A ver cuáles hay disponibles... Mira, este acaba de quedar libre. Tomate y zanahoria. Es nuestra antigua serie. Pues la nueva se llamará igual. ¿Este es tu plan? ¿Recrear la misma serie como si nada hubiera pasado? Sí, ¿por qué no? Ya que estamos, podríamos cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el opening. ¿No se te hacía raro que yo dijera... Él es tomate. Y tú dijeras... Y ella zanahoria. O sea, ¿por qué cada cual presentaba al otro? ¿No sería más lógico que cada uno se presentara a sí mismo? Me parece bien. Venga, vamos a grabarlo. Yo soy tomate. Y yo soy zanahoria. Tomate y zanahoria. Zanahoria y tomate. Yo soy zanahoria. Y yo soy un tomate. Zanahoria y tomate. Tomate y zanahoria. Ha quedado bien, ¿no? Queda soso. Porque le falta instrumentación. Pero eso se arregla fácil. Mira. Pero eso es solo la melodía. Sigue quedando soso. Para eso están los acordes. ¿Y lo harás así? ¿Por separado? Para grabarlo, sí. Luego se junta todo en posproducción. Vale, está bien, está bien. Pero... ¿Sigue faltando algo? Claro, los otros instrumentos. La flauta. El trombón. La batería. Y todo junto queda... Bien, bien. Esto va cogiendo forma. Y mira, se me ha ocurrido esto para el ending. El ending ya está bien como estaba, ¿no? Que hay que cambiarle. He pensado que en lugar de verse así, con un fondo negro, podríamos poner algo más personalizado, como una foto nuestra con opacidad baja. Ahora le bajamos la opacidad, ponemos las letras y listo. Sí, así queda mejor, más original. Y ahora vamos a grabar desde la entrada de la cocina. ¿Para qué? Ya lo verás. Desde aquí... Hacemos zoom... Hasta la nevera. Listo. ¿Para qué es eso? Para el inicio del opening. En lugar de verse la nevera flotando en la nada, que esté en la cocina, ¿no? Bien visto. Y aquí tenemos las grabaciones de nuestra temporada anterior. Podemos coger algunos sketches para ponerlos en la presentación. Venga, vamos allá. Muchas horas de postproducción después... ¡Ya lo tenemos! A ver cómo ha quedado. Yo soy tomate. Y yo soy zanahoria. Tomate y zanahoria. Zanahoria y tomate. Yo soy zanahoria. Y yo soy un tomate. Zanahoria y tomate. Tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Cancelados. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Quién nos ha cancelado ahora? No, no, tranquilo. Es el título del episodio. Como todo esto ha empezado con que nos han cancelado, pues he pensado que el título de hoy sea cancelados. Ah, vale. ¿Y esa flor? ¿Por qué está ahí? Porque hoy empieza la primavera. En otoño había una hoja, pues ahora una flor. ¿Ya es primavera? ¡Nueva temporada! ¿Qué día es hoy, domingo? ¿Estrenaremos los domingos? En verano fueron los lunes, en otoño los miércoles, en invierno los viernes, y ahora en primavera los domingos, sí. Vale. ¡Bien, hemos vuelto! No veas cómo cuesta crear un episodio, ¿eh? Sí, sí, parece que no, pero es trabajo. ¿Tendremos que hacer esto cada semana? Si queremos que siga la serie, sí. Menudo palo. Pues nada, paso de repetirlo. Venga, se acabó la serie. ¿Producciones el pollo? ¿Qué haces aquí? No puedes cancelarnos, ya no somos de tu propiedad. Ya, de eso quería hablar. He visto vuestro nuevo episodio, como recreabais la serie mostrando el proceso, y quiero volver a contrataros. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? En YouTube, cada episodio vuestro solía tener uno o dos likes, pues este nuevo vídeo tiene cinco. ¡Guau! ¡Cinco likes! ¡Es casi el triple! ¡Somos famosos! Sí, bueno, y debido a vuestro reciente éxito, me gustaría que regresarais a Producciones el Pollo. Nah, en verdad uno de esos likes nuevos es mío. ¿Y otro es mío? Bueno, pues hay un nuevo usuario a quien le gusta vuestro contenido, y con eso me basta. Me pregunto quién será. ¡Sea quien sea, ha salvado nuestra serie! He sido yo. ¿Entonces qué decís? ¿Hay trato? Depende, ¿qué ganamos nosotros? Bueno, todo ese trabajazo de detrás de las cámaras me encargaría yo de hacerlo, y vosotros solo tendríais que limitaros a hacerlo de siempre. Quedaros aquí y hablar de vuestras cosas y tal, sin preocuparos de la postproducción. A mí me parece bien. Tomate, tú decides. Vale, pero con ciertas condiciones. Bueno, obviamente no podréis decir tacos. No, 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 no. ¿Ves? Vuelves a cortarnos las alas. ¡Queremos libertad absoluta! Vale, podéis decir tacos, pero se censurarán con el pitidito. No, he dicho libertad absoluta, sin censura. Vale, vale, no se censurarán las palabrotas. Pero eso sí, entiende que hay ciertos temas polémicos que no podéis tocar, como sexualidad, racismo, violencia… ¡No! ¡Sin restricciones! Podemos hablar de lo que nos dé la gana. ¡Ningún tema es tabú! Vaya, tienes las ideas claras, ¿eh? Me gusta tu carácter. Está bien, la serie será a vuestra manera, como vosotros digáis. No. ¿Ves? Ahí fallé en el cálculo. Debí haber dicho sí. Eh, no digas tacos. Ahora sí, me he quedado a gusto.